Con tres, nos metemos en la pileta ahora, tenemos invitados acá en la radio, está Marcos Olub. ¿Cómo está Marco? Buen día. Buen día Gustavo, ¿cómo te va? Y buen día a la audiencia. Bien, parece mentira, otro año ya, ya estamos hablando de una nueva temporada en la pileta del Club River. La verdad que sí, bueno, sí, ya hace desde el 2009 que comenzamos con el proyecto deportivo y bueno, apuntando a la localidad, a toda la gente de todas las edades para invitarlos a participar de este 2016 que está lleno de actividades. Claro, y hablábamos fuera del micrófono de cómo viene la temporada, se están preparando con todo. Hablamos de lo que es pileta en tu ámbito, que es la natación, la gente que quiere ir a aprender, que es tan importante. La verdad que sí, Gustavo. Sí, en realidad el proyecto deportivo de River encierra un montón de actividades, un montón de disciplinas deportivas que se van a realizar en el club. Bueno, hablamos de la natación de adultos, la escuela de natación que bueno, durante todos los años los venimos realizando, la matronatación que es la natación de los más chiquitos, de los que recién se inician a temprana edad, desde los cero a los tres años, la natación adolescente y aquagym, que es una de las actividades nuevas que tenemos en nuestro club. ¿Aquagym? Sí, ya a partir del año pasado veníamos trabajando con esta disciplina y bueno, apostamos a este año a poder incorporar mayor número de gente adulta a poder realizar esta disciplina que es nueva, una disciplina nueva y bueno, que ya el año pasado tuvo su éxito con la profesora Lucía Imol, así que para este año apostamos a eso. Justo te iba a preguntar cuál es la edad ideal para esta actividad de aquagym. Sí, en realidad el aquagym es una actividad para todas las edades, pero bueno, nosotros trabajamos con el adulto, la gente adulto mayor, que en realidad todos los años viene participando, pero en realidad es una actividad para todas las edades. Claro. O sea, esto que hacen ustedes todos los años es digno de destacar, ¿no? Sumarle toda esta actividad a lo que es la pileta en sí, no es solamente voy a decir, bueno, me voy a la pileta, refrescarme, también le sumás todas estas actividades. En realidad sí, Gustavo. Nosotros, quizás el proyecto deportivo tiene como objetivo que la gente, que la gente del pueblo podamos achicar el tiempo de ocio, de inactividad, de sedentarismo y viste en esta temporada de verano en donde favorecemos a todo eso, que la gente del pueblo se ponga en actividad o continúe con su actividad deportiva y con una disciplina nueva, ya sea la natación o la escuela de natación en el caso de los más chiquititos, y en este caso el aquagym, que son actividades deportivas para que no cortemos, sigamos realizando actividad y fundamental, sigamos cuidando nuestra salud. Buenísimo. Las inscripciones ya están abiertas, veo por ahí, ¿no? Sí, nosotros tenemos, abrimos a partir de desde el día de hoy, llamando los teléfonos 437-394, que es mi teléfono, y al 418-980, teléfono de la profesora Lucía Imola, y bueno, y las actividades como ya están especificadas, nosotros empezamos a alargar invitaciones. La natación adulto ya vamos a comenzar el 14 de diciembre, la matronatación arrancamos el 22, los adolescentes el 21 de diciembre, y aquagym el 14. Las dos actividades que nosotros comenzamos ahora, lo más rápido va a ser la natación de adultos, el 14, y aquagym el 14 de diciembre. Así que, bueno, desde hoy las inscripciones están abiertas, llamando a estos teléfonos, y desde el 10 al 18 de diciembre, por la mañana, vamos a estar en La Pileta realizando inscripciones también. Bien. ¿La temporada en sí, cuándo arranca? La temporada de Pileta arranca el 8 del 12. Recién me estaban avisando la gente de la... Ya, ya la semana que viene. Ya sería el martes que viene, que es feriado, los chicos también de La Pileta, que están a cargo del mantenimiento de La Pileta del club, los chicos jóvenes, están realizando un trabajo espectacular para dejar La Pileta en condiciones para el disfrute de toda la familia. Así que ellos nos están informando de que el 8 del 12 ya estaría comenzando La Pileta, en realidad La Pileta de River. Perfecto. Trabajan todos en coordinación, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que sí, hay un trabajo muy importante de todos los chicos, hay un grupo de apoyo de chicos jóvenes que está trabajando para el Club River, y también en forma conjunta con la directiva de nuestro club, y bueno, al mando de Javier ahí, que estamos trabajando a todo lo que da para poder ya tener La Pileta en condiciones para el disfrute del socio, y de toda la gente de la localidad, y también el grupo de natación que está también en forma, trabajamos en forma coordinada y en forma conjunta, un montón de gente para que todo pueda estar en condiciones. Claro, además cada año es un nuevo desafío, ¿no? Está todo muy difícil. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero si te quedás con eso, no hace nada, hay que ponerle el pecho. Hay que ponerle el pecho y llevar adelante todos estos proyectos que son para la localidad, y Gustavo, lo que yo te quería decir es que, en realidad, como vos me decís, hay un trabajo conjunto, pero no es solamente nuestro club, este es un proyecto más amplio, en donde intervienen también otras instituciones de la localidad. No me puedo olvidar, bueno, del municipio, que siempre todos los años nos apoya para el desarrollo deportivo de la natación en nuestro club, y no solamente la natación, yo pienso que debe haber otras disciplinas también en donde interviene el municipio, y bueno, y también los papás, los papás de los chicos, la gente que forma parte de este proyecto, que siempre, ellos son los más importantes, que son los que tienen para adelante el proyecto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, y también, como te decía recién, también es agradecer a la gente de la comisión de natación, que nos apoya año a año. Ya hace el 2009 que nosotros iniciamos el proyecto, que en ningún momento fue siendo pesimista, sino siempre tirando para adelante y organizando la actividad, sino hoy la natación y otras disciplinas deportivas, tanto en nuestro club como en otros, no se llevarían a cabo. O sea, que son parte importante del desarrollo de los proyectos deportivos. Bien, por acá me dice... Ah, si podés reiterar horarios y teléfonos de inscripción. Bueno, los que tienen Facebook, perdón, está, pero hay gente que no está en las redes sociales, sí. Claro, sí, los teléfonos es mi teléfono al 15 437 394 y el teléfono de Lucía Imola, que es el 418 980. Bien. Y las inscripciones arrancan a partir de hoy, nada más que no van a tener que llamar por teléfono y ya después, desde el 10 de diciembre hasta el 18 de diciembre, en la pileta vamos a estar, yo voy a estar por la mañana, desde las 10 a las 12, para empezar a hacer inscripciones formales y les vamos a estar entregando fichas médicas y bueno, y todo lo que tiene que ver también con los horarios. Nosotros no damos los horarios ahora, sino que lo vamos a dar en el momento que hacemos las inscripciones en la pileta. Perfecto. Y todo lo que tiene que ver con lo que tiene que llevar la gente a las distintas actividades. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Marcos? No, la verdad, invitar... Muchísimas gracias a vos, Gustavo, siempre por acompañarnos y invitar a toda la gente del pueblo a poder participar de este proyecto que es para ellos y como te decía recién, con el objetivo de poder eliminar y sacar el ocio, la inactividad y poder ocuparlos de distintas actividades variadas y de disfrute para todo el verano. Exacto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bien, 11 con 11, seguimos en la mañana de la radio. Lo hacemos desde Inriville en la provincia...